hola qué tal bienvenido una vez más a mi canal yo soy freddy rojas y hoy haremos una torta candy para decorar esta torta yo estoy usando una torta de chocolate húmeda lo vamos a cubrir con foch y lo vamos a decorar a nuestro criterio este es un modelo a seguir pero ustedes pueden usar diferentes tipos de grajeas o dulces para cubrir y dar vida a esta muy famosa torta candy cake y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 No olviden de suscribirse